¡Suscríbete al canal! La temperatura está en 37 grados y bueno para hoy máxima alrededor de los 57 y lluvia en este día y esta noche mínima 37 para mañana 45 con lluvia el viernes también el sábado soleado al igual que el domingo 53 el sábado el domingo 64 iniciamos la semana con 64 grados en el Kennedy 22 del aeropuerto al centro el Idens tiene 20 entrando desde Lake Hookamontros Eisenhower 33 Stevenson 38 y Denrya 27 de la calle 95 al centro. Muy bien el circo Ringling Brothers Barnum & Bailey estará con nosotros y uno de los payasitos más famosos estará también aquí en breve pero bueno antes de eso está con nosotros el doctor Javier Fajardo que ya está para hablarnos de los temas interesantísimos como el Papa Nicolau y muchas otras cosas así así que Vicky vamos a darle la bienvenida adelante. Claro que sí, bienvenido doctor Fajardo como siempre, sé que usted también quiere ser locutor para irse de vacaciones un mes como alguien que está acá enfrente de nosotros. Yo envío a su hora Javier Sala, a ese señor yo lo envío mucho. Qué bueno que está aquí con nosotros doctor y vamos a hablar de esos problemitas que nos consideran a nosotras las mujeres. ¿Cuándo debe una mujer iniciar las citologías? ¿Qué son las citologías para empezar? Las citologías es el estudio del cuello de la matriz de manera de determinar si existe o no riesgo o lesiones premalignas o que pueden predisponer a la mujer de cáncer de cuello de la matriz. La citología realmente se debería de comenzar a hacer hoy en día después de las nuevas recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia después de los 21 años de edad. ¿No es como el Papa Nicolás o no se puede hacer? La citología del Papa Nicolás es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que existía la creencia que las mujeres tenían que hacerse la citología o una vez que comienzan a tener relaciones sexuales o al cumplir los 21 años de edad o cuando cumplieran 3 años luego de haber comenzado las relaciones sexuales. Entonces, lo que hizo el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia fue como que recoger todo este tipo de creencias y sencillamente compactarlas en una sola guía. De manera que hoy en día, independientemente de a qué edad la mujer comience a tener relaciones sexuales, el Papa Nicolás se comienza a hacer a la edad de los 21 años. Cada que, no vamos a decir citología, sino el Papa Nicolás, que es lo que entiende la gente. Cada que se debe de hacer. Cuando una mujer tiene entre los 21 y los 30 años, si el primer Papa Nicolás estuvo normal, entonces entre los 21 años y los 30 años se pueden hacer los Papa Nicolás cada dos años. Una vez que cumplan los 30 años, entre los 30 y los 40 años, si ha existido, los Papa Nicolás han sido completamente normales. Y existe el estudio del virus del Papa Nicolás, que es negativo, que a toda mujer después de los 30 años se le debe de hacer. Entonces, en ese momento podemos comenzar a hacer Papa Nicolás cada tres años. ¿Cada tres años? Entre los 30 y los 40 años, siempre y cuando tengamos tres Papa Nicolás normales anteriormente, más el examen del virus del Papa Nicolás negativo. Entre 30 y 40 y después de los 40, ¿cada qué? Después de los 40, entonces se puede ir, se puede comenzar a hacer cada dos años de nuevo. La idea es que entre los 30 y los 40 años, cuando una mujer ha tenido Papa Nicolás que han sido normales en toda su vida, el chance o el riesgo de sufrir de cáncer del cuello de la matriz es bastante bajo. ¿Y por qué me lo hacía cada año el doctor? Bueno, porque eso era la recomendación anterior. Si los meses han sido normales. Ahora, sin embargo, eso no significa que las mujeres tienen que ir al ginecólogo cada tres años. Lo que significa es que el ginecólogo tiene que ser el Papa Nicolás cada tres años, pero igual las mujeres necesitan un examen pélvico cada año. Doctor, ¿y si una mujer se coloca la vacuna de BPH, es necesario que se haga la ginecología? Claro que sí. ¿Tipología? Claro que sí. El virus, la vacuna, el BPH, protege contra ciertos o los tipos de BPH más comunes que producen cáncer de la matriz. Sin embargo, o por supuesto, la mujer necesita continuar haciéndose los Papa Nicolás. ¿Y usted recomienda esta vacuna? 100%, absolutamente. Exactamente. Existe siempre la duda o la pregunta, porque la vacuna fue inicialmente aprobada para mujeres o niñas entre los 12 años y mujeres entre los 96 años. ¿Eso es algo nuevo, no? Es relativamente nueva. Ha estado en el mercado más o menos por unos 4 o 5 años. Sí, porque ahora veo que a las niñas se las ponen cuando van a… pero me dijeron que hasta los 13 años. Pueden comenzar desde los 12 años. Inclusive hay muchas, en algunos lugares, comienzan desde los 9 años de edad. Pues yo tuve una citología, pero con una muchacha, doctor. ¿Cómo te fue? Todo fue normal. Todo fue normal. No, ¿qué pasó? Yo me refería… y la regué. Es cierto, la regué. No hables por mí. Con este tipo de cosas tiene que ser anormal. Tiene que ser un poco más. La citología que yo tuve, nos fuimos al parque a caminar por un ratito. La cita. Yo solito, yo solito me fregué. Hijo de la cita. Ay, ahora sí me dio calor. Bueno, sí, es que resulta más fácil decir citología que papanicolado, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que muchas mujeres… No entienden la citología. Yo no sabía que era citología. Hay muchos países en Latinoamérica que de hecho le llaman citología. Y otros que le llaman papanicolado. Por eso es que siempre estoy entre uno y el otro. Y aquí pues el pap smear, ¿no? Y aquí el pap smear. Bueno, pues ahí lo tiene. Las 7 con 36 minutos, doctor. ¿Dónde podemos contactarlo a usted para saber un poco más acerca de usted y de su profesión? Claro que sí. Número de teléfono es 312-944-4200. Quería indicar que para la próxima vez vamos a comenzar a hablar de problemas de sangrados anormales que tienen las mujeres. Y qué tipo de soluciones podemos darle. Inclusive hay una cuestión nueva que estamos haciendo que se llama NovaShare. que es algo bastante bueno que deberíamos de hablar un poco la próxima vez. Oye, pues he hecho el tiro, doctor. Aquí nos vemos para hablar de eso. Claro que sí. Será un placer, pues. Pórtense bien. Muy bien. Siempre, doctor. Ya hicimos la citología. Ya hicimos la citología. Exactamente, exactamente. Para la nueva fecha. Se escucha como nombre de religión. Se oye como la ciencia de las citas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que a eso te referías, ¿verdad? A eso me refería, pero luego… Yo creo que estoy medio… Terminé anoche, como a la medianoche, es nocheco ahorita. ¿La citología? Ahorita, perdónenme. No, perdón. Disculpen, no. ¿Te terminé? Mi cerebro está funcionando nomás al 30% ahorita. De por sí nomás funciona como al 40%. Imagínense con la desvelada. Se le fue, ¿eh? Se le fue bien la citología. Doctor Jaime Fajardo, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero recordarle que en nuestro sitio de internet de unnevodiochicago.com muy pronto vamos a tener series de segmentos informativos y el doctor estará participando también con algunos consejos para ustedes. Así que no se lo pierda y regresamos en breve a través de La Tremenda Al Volver. Vicky. Bueno, pues les voy a hablar.